Te voy a decir una cosa, yo he sido una persona bien curiosa y bien metida hasta yo mismo fui al sanatorio a preguntar esa vez le pregunté yo más que todo a la doctora que le hizo el estudio ese de Maguich y me dijo que Maguich si puede engendrar familia pero tiene que tener en tratamiento No sé que Maguich es Estel Supuestamente Hola público hermoso, aquí estamos con un video más siempre esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes Amigos hermosos, en esta oportunidad vamos a platicar sobre un pedacito del video que subió el Wilder cuando quisieron aclarar las cosas con el Marvin por tanta difamación que él le está haciendo a Kaylin Pues ustedes ya saben que es lo que sucedió Pues el verde le quebró el teléfono porque él se hizo el mustio, no quiso mostrar ninguna prueba Ok Pero en ese video hay un pedacito así pequeño En donde el Marvin habló de Maguich Como ustedes ya vieron el video en donde Maguich fue al sanatorio En donde Wilder y otros canales siempre llevan a las personas que tienen problemas de salud En ese sanatorio el Maguich se hizo unos exámenes Para averiguar qué es lo que estaba pasando en su cuerpo Si de verdad podía engendrar o no porque él tenía sus dudas Típico de cualquier hombre cuando hace sus pendejadas Y después se quiere lavar las manos diciendo Tengo dudas si es mi hijo o no el que está esperando X persona Obvio También Maguich quiso lavarse las manos y por eso se hizo esos exámenes Va, hasta ahí Inaceptable pero bueno este hombre lo hizo Pues sobre esos exámenes en este video Habló el Marvin Diciendo que como él de verdad quiere saber quién es el papá del bebé que Kaylin espera Porque para él no es verdad que Maguich es el papá del bebé Se atrevió A ir a pedir información Al sanatorio Porque él Tiene sus dudas Que supuestamente Ahí le dieron información Amigos ¿Hasta dónde ha llegado el Marvin? Él mismo se está hundiendo Con tantas cosas que está inventando Ustedes no me dejarán mentir Que en cada hospital Sea aquí en Guatemala Sea en México Sea en El Salvador En Ecuador En Honduras Nicaragua Estados Unidos Panamá Europa En donde sea Los hospitales Y sus colaboradores Tienen Prohibidísimo Brindar información Íntima De los pacientes ¿Qué piensa el Marvin? Agarrar como babosos A los que ven el contenido Se equivoca Uno Conoce bien Que cuando va a un hospital A hacerse un chequeo médico O lo que sea El doctor Que atiende a uno Que lleva su historial clínico De uno Tiene prohibido Compartir información Íntima De uno Con alguien más Si uno No lo autoriza Ellos no pueden hacer Absolutamente nada Y si lo hacen Están faltando A su juramento Y están siendo Poco profesionales Y el Marvin Como que No sabe eso Él piensa que Le va a dar A tol con el dedo A uno Está muy equivocado Porque uno No puede ir A un hospital Así como de la nada Y decir Bueno Yo quiero Información De qué Está pasando En el cuerpo O qué resultados Tiene De fulano Sutano Mengano Y ya No Nadie puede saber El historial clínico De cada persona Nadie Absolutamente Nadie A menos Que por ejemplo Yo Sea hospitalizada De emergencia Y que alguien más Llegue Y se haga cargo Y firme papeles En donde consta Que va a ser El encargado De saber Mi estado De salud Ahí sí Porque se está Haciendo Responsable Del paciente Por lo mismo Tiene el derecho De saber El historial clínico Mientras tanto No Se Permite No creo Que Maguiche Haya dejado Ahí Que Quien Quisiera Podía ir A pedir Los resultados De sus Exámenes ¿Qué piensa El Marvin Con esto? Con esto Demostró Una vez más Su ineptitud Y se dejó Hasta los suelos Y por más Que intente Hacer de todo Para dejar En mal En mal A Kaylin Lo único Que está Logrando Es que Él Quede En vergüenza Que Él demuestre Que de verdad Él es El que Se está Pero Haciendo Lata Con tanta Envidia Que tiene Adentro Que no Haya Ni como Explotar Tanto Veneno Que tiene Espero La opinión De ustedes Amigos Nos vemos En la próxima